Antes de empezar, quiero dar las gracias a Intego por patrocinar este vídeo. Intego es un antivirus para Mac muy poderoso y que te tendrá protegido las 24 horas. Mantiene a raya el adware, el malware y otras amenazas, así como evita que personas o aplicaciones desconocidas accedan al Mac sin tu permiso. Es capaz de realizar copias de seguridad de tus archivos importantes, detectar archivos duplicados y también estos eliminarlos en caso de que así lo quieras. El Intego Mac Premium Bundle X9 incluye diferentes programas, entre los que destaca el antivirus, que es el Intego Virus Barrier, que como digo, te va a tener protegido las 24 horas con un antivirus en tiempo real y con el que vas a poder realizar análisis rápidos, análisis más completos, etc. El Intego Net Barrier, que es un firewall bidireccional que lo que va a proteger son las conexiones que hagas dentro de tu hogar, de tu red de trabajo, en fin, desde donde ya que lo estés utilizando. El Content Barrier, que son unos controles parentales para que puedas poner las restricciones necesarias en caso de necesitarlas. Luego, por otro lado, está el Mac Washing, que es un software de limpieza para optimizar, organizar y acelerar el Mac. Y por último, el Personal Backup, que lo que hace es crear copias de seguridad de tus archivos más importantes. ¿Por qué necesitas proteger tu Mac? Pues porque ningún sistema es infalible y los hackers siempre están un paso por delante para encontrar fallos. Además, los Mac están cada vez ganando más cuota de usuarios y los hackers están cada vez más interesados por estos. Así que nada, si nos preguntáis a nosotros, Fer, ¿instala un antivirus? Pues el Intego es una muy buena opción. Muy buenas a todos, bienvenidos, bienvenidas a La Manzana Mordida. Muchísimas gracias a todos por estar aquí un día más. Y, por supuesto, en este vídeo lo que vamos a hacer es algo que ya hacía mucho tiempo que no hacía, que era un que tengo en mi Mac. Un vídeo de aplicaciones para contaros aquellas que creo que puedan ayudar para ciertos usuarios que buscan darle un toque de aire fresco a su Mac. El otro día este vídeo lo hice en formato podcast para los suscriptores del podcast VIP, para los suscriptores VIP de La Manzana Mordida, que por cierto, muchas gracias a todos ellos. Y les gustó bastante. Es más, más de una de las aplicaciones que he nombrado aquí me consta que la están utilizando. Así que he dicho, pues ¿por qué no lo voy a hacer en vídeo? Así que aquí tenéis un vídeo que espero que os guste. Venga, vamos allá. Bueno, lo primero que quiero mostraros es mi pantalla de inicio, que bueno, es una pantalla muy minimalista, un fondo de pantalla simple, como los que trae la propia Apple. Es más, este es de la propia Apple, está en los fondos de pantalla que vienen en el sistema. Y aquí en el dock no tengo muchas aplicaciones. Sobre todo están centradas en esas apps que utilizo en el día a día para trabajar. Los navegadores, uso Chrome y Safari. Luego en tema de agenda utilizo calendario y recordatorios de Apple por la sincronización que tiene, por ejemplo, con el HomePod, con el Apple Watch, con mi iPhone, etc. Utilizaba notas para hacer guiones, pero llevo ya un tiempo utilizando VR, que VR me parece una aplicación fantástica. Se la cogí a Víctor Correal en su vídeo de las aplicaciones de iPad. Lo cierto es que me viene muy bien porque es un diseño muy limpio y puedes utilizar etiquetas para filtrar por categorías las notas que vas haciendo. Luego a la hora de trabajar con los textos tienes un montón de opciones para que queden bonitos. Puedes poner código, bloque, marcador... Es decir, puedes utilizar prácticamente un lenguaje HTML, como si un editor de texto para web se tratara, que luego cuando lo copies y lo pegues, por ejemplo, en una página web, se copia con todas las propiedades como tal. Lo cual, para la gente que escribe guiones o escribe en web, es algo que va a agradecer muchísimo. Vamos a minimizar esto. Y luego por aquí Spark, que es mi gestor de correo preferido. No lo abro porque vais a ver correos que a lo mejor no tendréis que ver. Trello, que es la aplicación con la que nos organizamos las tareas para los próximos vídeos y tal. Apple Music, Final Cut, para editar vídeos, podcast, etc. Capuchino. Capuchino es una aplicación, voy a abrirla aquí, es una aplicación que os va a permitir poder ver las noticias. A ver, ¿por qué no sale? Ah, vale, que es con dos P's. Poder ver las noticias de vuestras webs favoritas y estar informados de todas ellas. Tiene un diseño, como veis, muy elegante, muy minimalista, soporta el modo oscuro. Y como digo, si aquí juntas varias webs y te vas leyendo las noticias desde aquí cada día, pues no te distraes con anuncios o con otros artículos sugeridos. Vas a lo que te interesa y esto es algo que me gusta muchísimo. Así que esto en cuanto al doc. Luego aquí tengo otra aplicación, se llama PullTube, que yo os animo a que busquéis en internet para qué sirve, porque aquí en YouTube no puedo deciros para qué sirve, porque si no podría tener problemas con el vídeo. Así que podéis haceros una idea. A ver, minimizo aquí y nos vamos al Launchpad, porque aquí tengo más aplicaciones. Esta parte no la he colocado, la tengo tal cual bien en Apple, pero lo que yo tengo instalado viene por aquí, ¿vale? Vamos, por ejemplo, a esta carpeta de Setup, que son aplicaciones que podéis descargar desde esta App Store alternativa de la que ya os hablé. Pero no voy a hacerlo en este vídeo, porque ya me parece abusar demasiado. Aquí utilizo ClickMyMac, que ClickMyMac sobre todo lo utilizo por el desinstalador. Tiene un desinstalador muy poderoso y te permite, pues cuando vas a, por ejemplo, vamos a abrirla. Cuando vas a desinstalar una aplicación, vamos a ver, por ejemplo, las aplicaciones. Por ejemplo, imaginad, quiero eliminar, pues vamos a ver, por ejemplo, Google Chrome, imaginad, ¿no? Bueno, pues aquí puedo desinstalar, restablecer, pero no solo se desinstalaría Google Chrome, se desinstalarían también otros tantos complementos que van hilados a Google Chrome. Es decir, te hace una desinstalación completa de la aplicación y sus complementos. Y eso es una cosa que me gusta mucho de ClickMyMac. Luego, CleanShot es la aplicación con la que yo, por ejemplo, ahora estoy grabando la pantalla, que, para que le veáis un poquito más en detalle, por eso he abierto esta aplicación, CleanShotX. Es esta aplicación que estáis viendo aquí, ¿vale? Es una aplicación para mejorar todo lo que es la experiencia a la hora de capturar ventanas, hacer, pues eso, capturas de pantalla. Como veis, tenemos la posibilidad de grabar vídeo también, podemos grabar GIF, capturar un área concreta, una ventana, te elimina los íconos del escritorio si estuvieras haciendo una grabación y tuvieras íconos en el escritorio. No sé, es una aplicación que, en general, me gusta más incluso que la propia captura de Apple. Como veis aquí en el vídeo, te permite tomar anotaciones muy completas. No sé, yo creo que es muy recomendable si trabajáis a diario con vuestro ordenador y necesitáis hacer capturas, anotaciones, porque lo podéis hacer de una forma mucho más intuitiva que con la propia captura de ventana de la propia Apple. Así que esa es una imprescindible para mí, CleanShotX. Volvemos aquí. MadeTranslate es un traductor integrado en Safari. Esto lo que hace es que... Volvemos aquí. Esto lo que hace es que cuando nosotros pinchamos sobre una palabra en nuestro navegador, nos traduce automáticamente al idioma al que nosotros hayamos configurado. Por ejemplo, aquí, imaginad que estoy haciendo clic en esta palabra, pues ya me la traduce, por ejemplo, al español. Podemos hacer también, por supuesto, una traducción completa de la página, como por ejemplo se puede hacer en Google Chrome, con Google Translate. En fin, es una aplicación que para los que, oye, ciertas veces necesitéis echar mano de traductores, pues os puede venir muy bien. Aquí estáis viendo un pequeño vídeo demostrativo. También se integra en la barra de herramientas, con la que, bueno, pues tendréis acceso también de forma rápida y con un clic a esa traducción que vosotros necesitéis en cada momento. No solo con Safari, sino que también se integra con algunas otras aplicaciones. En fin, no la uso mucho, pero bueno, ahí la tengo. MidNote, que es para crear mapas mentales. Noichio es una aplicación muy buena. Voy a abrirla, a ver si no entra en conflicto con la grabación de pantalla. Es una aplicación que se integra aquí, en la barra de herramientas del Mac. A ver, vamos a abrirla aquí también para que vosotros lo veáis. Es una aplicación que te permite crear ambientes con los que relajarte mientras trabajas, mientras estudias, etc. Incluso puedes combinar varios de ellos. Imaginad que yo quisiera, por ejemplo, escuchar pájaros en el parque, quisiera escuchar también, yo que sé, las manecillas de un reloj, pues clico aquí. Entonces hago como un mix y yo podría bajar, por ejemplo, para que las manecillas del reloj sonaran un poquito más bajas, ¿vale? Y esto sonará un poquito más alto. Incluso podría poner, pues yo que sé, ranas y grillos aquí también para que combine con los pájaros. Yo le daría el play y me reproduciría una grabación o un sonido completamente en bucle para relajarme el tiempo que yo quisiera. Y aquí podría ajustar un temporizador o aquí enviarlo a otros dispositivos, guardar los cambios para luego poder usarlos en el futuro, bla, bla, bla. No sé, es una aplicación que me gusta mucho para trabajar y concentrarme cuando tengo que escribir un guión o lo que sea. Squash es una aplicación para transformar el formato, perdón, sí, bueno, para transformar el formato, pero sobre todo yo la utilizo para comprimir imágenes. Hay veces que, por ejemplo, nuestra web, cuando necesitamos subir alguna imagen o alguna portada, pesan mucho. Y para que no tarden mucho en cargar las imágenes una vez la gente visita la web o los artículos, pues las comprimimos. Y esta aplicación te permite hacer una compresión, pues prácticamente con un simple arrastre a este cuadro y podéis salvarla ocupando, como veis, un tamaño bastante menor y sin una pérdida de calidad aparente. Así que, como digo, muy, muy buena. Esa es Squash. Permut es una aplicación similar, pero un poquito más allá. Va un poquito más allá. Es una aplicación que lo que te permite es transformar el formato de los archivos que tú vas arrastrando a lo que tú quieras, ¿vale? Incluso podrías crear un grupo de forma que puedas transformar varios archivos simultáneamente. No sé, es una aplicación que tiene su cosa. Si lo que buscáis es, pues, como dice aquí, convertir imagen, audio, vídeo... Pues, por ejemplo, quieres un vídeo y lo quieres pasar a audio, pues con esta aplicación podría sin problema, ¿vale? Fotolemur. Esta aplicación me encanta. Vamos a abrirla. Venga, esta sí que quiero abrirla para que vosotros veáis concretamente lo que hace. Fotolemur es una aplicación que nos permite retocar las imágenes. Voy a minimizarlo un poco para que veáis primero la demo. Nos permite hacer una edición automática de las imágenes con un solo clic, ¿vale? Lo hace a través de inteligencia artificial. A ver, esto es sobre todo para la gente que no se quiere complicar, quiere que se le retoque un poquito, pues, la imagen y poco más, ¿vale? Los que tenemos poca paciencia con el editor. Pues nada, vamos a abrirla. Vamos a abrir una imagen. Pues, por ejemplo, vamos a abrir esta que yo tengo aquí en el escritorio. Es una imagen mía. Va a detectar, en este caso, las caras. Voy a minimizarla un poquito para que la veáis ahí. Vamos a centrarla. Ahora os voy a enseñar cómo centro las imágenes. Ahí. ¿Vale? Y podemos ver el antes y el después. Antes y después. ¿Veis cómo ha mejorado la imagen? Nosotros aquí podríamos ajustar la potencia del filtro, ¿vale? Y esto lo hace automático. Luego nosotros esto lo podríamos exportar, etcétera, ¿vale? Abrir más imágenes, empezar de nuevo y demás, ¿vale? Es una aplicación, como digo, bastante chula y que, oye, pues, os puede venir muy bien si queréis hacer algo rápido. Pixel Snap. El problema es que me he comido una almendra justo antes. Me he comido una almendra junto justo antes de empezar a hablar. No se preocupen, ya está solucionado. Vaya, hombre. Es una aplicación muy buena porque es como una regla profesional. Os voy a poner el vídeo para que vosotros lo veáis. Es una aplicación que lo que os va a permitir es medir prácticamente lo que vosotros queráis que tengáis en la pantalla de vuestro ordenador, ¿vale? Imaginad que queréis hacer una medición de un icono, de cuánto mide un icono de una página web. Pues con esto podréis detectar la medida de esos objetos, de los iconos, etcétera. Lo estáis viendo. Es increíble, es increíble, ¿vale? ¿Veis? Así podéis medir también las medidas de las imágenes. Esto viene muy bien para saber, por ejemplo, qué medidas tiene que tomar una foto para un avatar de una red social determinada. Cosas así. Esto, como digo, es una aplicación que a mí, pues, como trabajo en internet, pues, me puede venir bien en algún momento y la tengo ahí, ¿vale? Y Step2, esta es una aplicación para los que utilizamos la doble verificación, pues, para ciertos servicios. Esta aplicación lo que te permite es evitar ese paso innecesario. Bueno, innecesario. Es necesario, pero un paso incómodo como puede ser lo de los mensajitos de texto, ¿vale? Y con esta aplicación tendríamos acceso a nuestros servicios con la doble verificación ya activa. Así que nada, como digo, me parece muy buena. Luego de aquí, de un archiver, es una aplicación para descomprimir archivos o comprimirlos. QuickTime, Pixelmator Pro es un editor muy poderoso de fotografía, una alternativa a Photoshop. Y Magnet es una aplicación que te permite, se integra aquí en la barra de herramientas y te permite ordenar o colocar las ventanas como tú quieras, ¿vale? Aquí estáis viendo, por ejemplo, las divisiones que te da por defecto. Luego aquí podrías ajustar tú con las preferencias que quisieras. Pero imaginad, voy a abrir, por ejemplo, la aplicación de, yo no sé qué aplicación podría abrir. Venga, voy a abrir Apple Music y voy a abrir Safari, ¿vale? Voy a abrir estas tres aplicaciones. Pues yo, por ejemplo, podría pinchar en la ventana de Safari, le doy a Magnet y le digo, quiero que te coloques en el tercio derecho, pues se me coloca en el tercio derecho. Apple Music quiero que se me coloque arriba a la izquierda, pues se me coloca arriba a la izquierda. Y esta aplicación quiero que se me coloque abajo a la izquierda, ¿vale? Y aquí me queda otra cosa que podría utilizar, por ejemplo, para una FaceTime o lo que sea. Yo qué sé, la imaginación al poder, ya sabéis, ¿vale? Y esto te permite, pues eso, cuando tienes así muchas ventanas abiertas, pues poder trabajar con todas ellas de una forma más simple. Para ordenarlas o colocártelas y que sea, pues, la pantalla un poquito más aprovechable. Y luego, por supuesto, también, pues para centrarte las ventanas. Puedes darle aquí, centrar, y te centra las imágenes o las ventanas. Para los minimalistas y maniáticos del orden, eso es vital. Luego aquí utilizo Skype, Telegram, aquí más de lo mismo de lo que tengo en el Dock. Y aquí toda la suite de protección de Intego, ¿vale? Todo el antivirus del que os he hablado antes. Y luego aquí tengo Final Cut Pro. Así que nada, estas son las aplicaciones. Por supuesto, no he querido meterme en todas ellas. He querido hacerlo con la ayuda de este panel para hacerlo un poquito más rápido. Y luego ya, si os gusta, pues podéis investigar un poquito vosotros. O decidid en los comentarios si queréis que haga un vídeo dedicado de una AVE en concreto. Así que nada. Nada, muchísimas gracias a todos por ver el vídeo. Si os han gustado las aplicaciones que he mencionado, o queréis a lo mejor un análisis más en profundidad, pues ya sabéis, poner el nombre en los comentarios. Dadle votos positivos para votar que queréis ver esa aplicación dedicada en un vídeo aparte. Y si tiene muchos votos, pues haremos una review correspondiente. En definitiva, que muchísimas gracias a todos por verlo. Si os ha gustado, por favor, dadnos un me gusta. Suscribiros para más vídeos como este. Y nos vemos en próximos, aquí en La Manzana Mordida. Porque ya sabéis que yo soy Fernando y prometo hacerlo.